Una vez realizado el análisis de la orden médica, de acuerdo con el diagnóstico y la enfermedad del paciente, el farmacéutico acondiciona el material a utilizar para preparar la nutrición parenteral y los nutrientes que se le van a administrar al paciente mediante la sonda. El farmacéutico que entrará a la central debe de colocarse el equipo de seguridad, que incluye cubrebocas, cofia, bata, guantes y zapatones. La limpieza de la campana se realiza con alcohol al 70%, comenzando por las paredes con caída unidireccional y posteriormente en la base en una sola dirección hacia afuera. Se agregan los nutrientes de acuerdo a la orden de mezclado, esterilizando cada uno con alcohol al 70% y agitando después de cada adición. El aporte proteico se efectúa en la actualidad a base de soluciones de aminoácidos. Estos son esenciales en la construcción, conservación y reparación de los tejidos del organismo e intervienen en las funciones hormonales y enzimáticas. El aporte va de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día en adolescentes y adultos. La glucosa cubre los requerimientos calóricos y permite que los aminoácidos sean liberados para la síntesis proteica no energética. Deben constituir el 60 y el 70% de las calorías no proteicas. Los electrolitos proporcionan el equilibrio hidroelectrolítico apropiado y transportan glucosa y aminoácidos a través de las membranas celulares. Los cationes más importantes que deben incluirse en la nutrición parenteral son sodio, potasio, magnesio y calcio. ¡Gracias! Las vitaminas son elementos que carecen de valor calórico y precursoras de coenzimas. Los oligoelementos coadyuvan en el metabolismo corporal para estimular el sistema inmunitario. Pueden ser cromo, cobre, manganeso, selenio y zinc. La heparina se utiliza para evitar la formación de trombos al penetrar la vena. Si el paciente lo requiere, se pueden administrar de 0.05 hasta 0.2 unidades internacionales de insulina por cada gramo de dextrosa administrada. Los lípidos son sustratos de energía primaria y el almacenamiento principal de energía en el cuerpo humano. Deben constituir del 30 al 40% de las calorías no proteicas. Por último, una vez terminada la nutrición parenteral, se coloca dentro de una bandeja estéril con su etiqueta correspondiente para su identificación y control de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!